Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Tú eres el amor de mi vida, el destino no sabía ni qué punto hago de mí. Y cada vez que miro al pasado, el destino que ha alumbrado siempre pertenece. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Esto es verdad. No puedo seguir. Sé que mi lugar es un buen fin. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video